Me encanta verte feliz. Sabes que a mí me encanta patinar, me pone muy, muy contenta. ¿Sabes qué? No, 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 no. ¿Qué pasó? Ponte otra vez los patines. ¿Por qué? Vamos a regresar a la pista y patinamos ahí toda la noche. No, 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 ¿sabes qué? Mejor vamos a Cancún rápido en patines y regresamos rapidísimo. Va, va, me late. No, Luna, hay que alcanzar mucho para estar bien en la competencia. Oye, fue padrísimo el entrenamiento de hoy, ¿no? Sí, es que en especial ese paso, el paso nuevo de la coreografía nos salió increíble. Oye, no puedo creer que no les haya salido bien el paso a ti y a Mateo. Son excelentes patinadores ustedes dos. Sí, pero esto no tiene nada que ver con... Obviamente con ser buenos patinadores. Tiene que ver con la confianza, sí, ma. ¿A qué te refieres? No sé si te acuerdas lo que dijo Juliana. La clave es confiar en la otra persona. Si no hay eso, no hay conexión. Y la neta es que yo... Yo ya no confío en Mateo. Bueno, Luna. Las cosas no están muy bien entre tú y Mateo, ¿verdad? Nada bien. La historia de Luna y Mateo se terminó para siempre. No, 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 tampoco. ¿No me extrañas ni tantito? ¿Sabes? Un poquito sí. Es que es muy difícil sacar a una persona que fue muy importante de tu corazón y de tu cabeza. Me imagino. Bueno, te entiendo. Mira, Luna, tal vez hay una probabilidad chiquita de que regresen. ¿A ver? No, no, Simón. Ya no. Es que, mira, yo ya no puedo andar con una persona que me habla mal. Aparte, no me entiende. Para mí el amor no es así. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que usted, señorita, se merece a alguien que la haga sentir increíble. Especial. Que te haga sentir feliz todos los días. Y en especial que te quiera con el corazón. Gracias, Simón. ¿Sabes? Tú te mereces... Una chica que es increíble. Que valores el lindo corazón que tienes. Y buena onda, ¿eh? Primero la tengo que aprobar yo. ¿Ok? Bueno, bueno, es que en realidad la he buscado, pero no. No la encuentro. Y por abajo de los locos, la he pasado así de levantar a ver si no traba. Entonces, por eso somos muy buenos amigos. Tenemos una suerte en el amor. ¡Impresionante, eh! Pero por eso es que nos va a ir bien en la competencia. Sí, tienes razón. Nos va a ir muy bien. Tenemos que estar muy concentrados en nuestra energía en la final de la competencia de la Roda Fest. ¿Sabes? Vamos con todo. Ojalá Juliana nos escoja para hacer el paso nuevo. Sería increíble. Yo creo que nos saldría muy bien a nosotros, ¿eh? Obvio. Es confío en ti, Simón. Yo también confío en ti. ¿Te das un abrazo? Tal vez.